Hoy se bebe, quiero rabos, 20 años arriba y nadie ha podido conmigo todavía Ay si, ay si, esta mujer me gusta Ay si, ay si, y yo la quiero, la quiero a ella, pa' mi Ay si, esta mujer me gusta Ay si, esta mujer me gusta Ay si, esta mujer me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!